Hola, hola, hola gente bonita, ¿cómo estás? Tú sabes la diferencia entre esta gente que escribe esto y yo. Que mientras yo ando creando, haciendo, viviendo, experimentando y compartiendo con ustedes mi estilo de vida, ellos andan pendiente de cuánta cosa hago, digo, y pare usted de contar. Esa es la diferencia entre la gente que no tiene vida propia y la gente que sí la tenemos. Fíjate una cosa, yo me puedo poner pelucas, soy la reina de las pestañas, me encanta contarles lo que hago y lo que dejo de hacer, pero tengo una vida. Y mientras me cambio de peluca, tengo un sueño. Y mientras creo y sigo haciendo de mi vida lo que a mí me gusta, otros siguen hablando de mí. Fíjate algo, ay Dios mío, yo lo único que les deseo es que les vaya tan, pero tan bien, que el único problema que tengan es este que tengo yo ahorita, que tengo tantas pelucas que no sé cuál ponerme, si la larga o la corta, porque eso sí debe ser malo, tener el problema de fijarse en la vida ajena. ¿Qué peluca me pongo? Por cierto, ¿la larga o la corta? Ay, qué bella, me veo, qué guapa estoy. Dios.